¿Que Eric fue el único novio? ¿El primero en mi vida? Parece ser que el programa hoy ya se volvió programa para adultos Los conductores del matutino empezaron a hablar acerca de sus exparejas Y el resultado nos dejó con el ojo cuadrado Parece ser que Andrea Legarreta y Galilea Montijo Hablaron un poquito demasiado de más ¡Ay, Legarreta! ¡Vámonos ya! ¡Yo sí lo creo! ¡No le vas creyendo tantas reyes a la Legarreta! El causante de todo esto fue el queridísimo Pepillo Origel Los conductores estaban platicando la noticia de que Juan Soler Había regresado con la que fue su primera novia Esto después de haber terminado una larga relación con Maki Pepillo empezó a platicar de este tema tan delicado llamado las exparejas El experto en espectáculos le cuestionó a sus compañeras Sobre si ellas regresarían con alguna pareja de su pasado Quien rápidamente reaccionó a esto fue Galilea Montijo Ella le reveló a Pepillo Origel que para nada era una opción ¡Imagínate! Recordemos que una de las exparejas de Galilea Montijo es Cuactemoc Blanco Aún así la Galia aseguró que sus exparejas probablemente piensan lo mismo de ella Por su parte Andrea Legarreta fue demasiado lista O así intentó serlo Y para no meterse en contratiempo solamente aseguró Que el extinbiriche y su ahora esposo Eric Rubin fue su único novio Pero para este momento reveló detalles un poquito más íntimos y personales Para este momento como nunca antes los conductores empezaron a soltar las carcajadas de la vida Quien ni siquiera le creyó un pedacito de sus palabras fue su comadre Galilea Montijo Galilea no podía con la risa y hasta agarró la charola de pan Y se fue caminando riéndose Con esto hacía énfasis en que las palabras de Andrea Legarreta no eran ciertas Arad de la Torre también fue uno de los conductores quien se puso de pie Y se fue del lugar para reírse un poquito más a gusto Este no es el primer escándalo en el cual hemos visto que Andrea Legarreta está involucrada El amigo favorito de los famosos Alfredo Adame Hizo tremendo escándalo cuando salieron unos audios En los que el ex compañero de hoy de Andrea Aseguraba que la conductora le ponía el cuerno a su esposo Con un personaje muy importante dentro de la empresa Alfredo Adame indicó que Eric Rubin era un muy buen hombre Y que por la responsabilidad de su mujer a él le decían el unicornio Posteriormente cuando se le preguntó a Alfredo Adame acerca de estos audios Él dijo que no sabía que lo estaban grabando Pero fue todo Él no se echó para atrás Sobre lo que había dicho de Andrea Legarreta De hecho a lo largo de los años se ha mencionado Que Andrea Legarreta sí tiene una relación Con un alto ejecutivo muy importante de Televisa Que por esta razón Ella tiene muchísimo poder en el matutino de San Ángel Sean Peras o Sean Manzana, Andrea Legarreta y Eric Rubin Han pasado de todo a lo largo de 21 años que ellos llevan juntos Aún así ambos han asegurado que el amor es lo que prevalece en su relación Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye 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 Bye